Y mire, como dato, para que lo tenga en mente, lo peligroso que es México para las mujeres, eso es muy triste, de acuerdo con las autoridades, hasta el primer trimestre de este año se tenían contabilizados 184 feminicidios en nuestro país. Durante enero se registraron 57, en febrero se sumaron otros 57 casos, mientras que en marzo el número aumentó a 70 feminicidios que no nos quieran lavar el coco, que no nos quieran engañar candidatos y demás, no, no se está dejando de matar mujeres aquí en nuestro país. Seguimos siendo víctimas de la violencia machista.